UV Podcast. Nuestra gente. Historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. UV Podcast. Escúchenos. Y pase la voz. UV Podcast. Aquí la gente varía. Hay negros, indígenas, mulatos, nariz fileñas y chatos, gordos, flacos y media. Que al amanecer del día, madrugan a sus labores. Y a pesar de los dolores, del trabajo con esfuerzo, cantan un bonito verso, que alegran los corazones. Esta es la voz de Yuri Padilla Padilla, una joven afrocolombiana que lidera procesos de conservación de cultura y costumbres a través de espacios comunitarios, la música y el baile. Nació en el municipio de María la Baja Bolívar y actualmente hace parte del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Eladio Ariza, asentado en el corregimiento de San Cristóbal, en San Jacinto. Ella nos describe qué es ser negro y cómo trabaja para la conservación de su ancestralidad. Bueno, el reconocimiento que nosotros tenemos en estos momentos es inmenso, porque nos identificamos como jóvenes afro, como jóvenes negros, porque ya no nos da pena de hablar como está acostumbrado en nuestras comunidades, que es un tono diferente, con algunas palabras que para otros están maldichas, pero que para nosotros así es, porque así es ancestralmente que hemos venido trabajando o hemos venido hablando. Sin que nos dé pena de decir yo soy negro porque tengo mis pómulos grandes, porque tengo mi nariz chata, mis labios gruesos, ¿cierto? Y también nos caracteriza como jóvenes negros yo creo que esa sabrosura, esa emoción que le ponemos a todo lo que hacemos. El hablar duro también, porque la zona donde estamos lo permite y porque es ancestral que se ha venido haciendo. Y no tener que cambiar porque vienen hablando suave, porque vienen hablando bonito, según los parámetros que nos ha puesto la sociedad, no nos aflige. Nosotros seguimos siendo jóvenes afro que vivimos en el campo porque tenemos esa particularidad también, vivimos en el campo. Sabemos como que el diario vivir de nosotros es estar en medio de la naturaleza, conservarla, hablar con el vecino, dar los buenos días, el abrazo cuando se recibe alguien. El papel que juegan los jóvenes afro en estas comunidades es clave para que no se pierda la tradición y los saberes continúen de generación en generación. En este momento estamos investigando sobre la medicina tradicional, con los sabedores, todo el tema de las parteras que es muy importante en nuestras comunidades porque el acceso aquí a la salud o a un puesto de salud no lo hay, entonces cuando las mujeres vayan a dar a luz se corre mucho riesgo, uno por el costo y otro por la distancia. Nosotros también nos estamos empoderando en eso. Saber que los ecosistemas que están aquí que nos brindan la naturaleza y que nuestros antepasados conservaron, nos identifica a nosotros como jóvenes afro, como mujeres afro, como personas adultas afro. Es toda esa esencia y saber que nosotros podemos y que estamos trabajando por mantener nuestro acervo cultural, todas esas manifestaciones y todos esos elementos culturales que todavía tenemos, como lo son el pilón, el molino, la batea, el balay, la tinaja, que también hacen parte de nuestra identidad cultural como personas nativas de San Cristóbal. Como ella, la mujer afro en estas comunidades, hace parte de los procesos de transformación. La parte social a nosotros nos mueve mucho y por eso hoy en día estamos liderando procesos de mujeres afro, estamos liderando procesos de mujeres que puedan transformar la realidad que hemos vivido. Aparte de por el solo hecho de ser mujer, nos discriminaban, también nos discriminaban por el ser mujer, pero mujer afro. Hoy en día estamos viendo que nosotros estamos luchando para que eso no se dé de esa manera, sino que nosotros, las mujeres afro, nos vean con otra perspectiva diferente a la que estaban acostumbrados, que la mujer nada más era para lavar los platos y si es afro nada más para estar en la casa. O sea, no, nosotros podemos superarnos, podemos administrar una empresa, nosotros podemos ser ingenieras agrónomas, podemos hacer todo lo que querramos porque nosotros tenemos esa capacidad y tenemos las ganas de hacerlo. El quehacer diario de las mujeres afro también hace parte del arraigo tradicional de estas comunidades, como la firma Yulis Blanco, mujer del Consejo Comunitario de la Dioriza. Nosotras, la mujer campesina negra, ayudamos a nuestros marios mucho con los cultivos de la casa. Mira, aquí mi mamá todos los días se va, mi papá se va temprano a trabajar y ella se levanta más atrás, le hace el desayuno y allá al monte va y se lo lleva todos los días. Si hay que sembrar una mata de arroz, ella le ayuda a sembrar la mata de arroz. Se trae allá su palo de leña en la cabeza, cuando llega a hacer el almuerzo. Si tiene que ir a buscar el agua, allá donde estaba llenando el agua, uno la carga todavía en su cabeza. Luego, si es de poner el arroz al sol, se coloca el arroz a secar, luego apilar. Todavía nosotros acá conservamos esas tradiciones que a veces las suben en fe y dicen, eso solo existe en fe y nosotros la vivimos todos los días aquí. Todas las prácticas tradicionales las hacen de forma colectiva, de manera alegre y colaborativa, creando espacios que invitan a la armonía y a la convivencia, como cuando se reúnen en el río. Así lo cuenta Belsi Rodríguez, quien hace parte del Consejo Comunitario de Santo Madero, asentado en el corregimiento de Paraíso, en el municipio de San Jacinto. El espacio para nosotros es excepcional, porque en el arroyo hay cosas que como uno aquí en Paraíso, todo el mundo se conoce, porque aquí todo el mundo se conoce el uno con el otro, así que en el arroyo uno se va y se comenta de lo que está pasando él al otro, y el uno le da consejos al otro y así. Y nosotros ahí lavando, a veces hacemos sancocho allá, porque nos vamos desde temprano y ya venimos en la tardecita, que nos llevamos las porcelanas bien taquea de ropa. Así que pasamos todo el día lavando, los niños los mandamos para el colegio, y ellos cuando vienen se van para allá para el arroyo, se ponen a jugar en las pocitas que están ahí, nosotros lavando acá y ellos allá. Niños, jóvenes y adultos participan en estas prácticas donde el centro son ellas, cuando lavan, cuando cantan a la orilla del río, cuando bañan a sus hijos, cuando ríen, cuando se divierten con sus vecinos, pero también cuando trabajan, cuando toman decisiones y cuando participan en espacios colectivos para la conservación de su cultura afro. ¡Nuestra gente! Historias para contar. Unidos por las víctimas. Unidos por las víctimas.